Me arrepiento de no haber pinchado aquella noche con Felipe en Disco Teclas Rocas, 1997. Qué loco. Loquísimo. Este show se llama así, loquísimo. Dime que no y lánzame un chica buflajeado. Están saqueando. Ya, Nathalie, arranca, Nathalie, que eres los pacos, Nathalie. Lota, mi tierra natal. Cuando me preguntan objetivamente, Felipe, ¿cuál consideras tú que es la ciudad más linda de Chile? Yo siempre digo, no lo dudo, Lota. Lota, mi tierra natal. Y este es el monumento a la familia minera. Acá está un minero, su esposa y un muñeco, no, y el hijo. Y la bandera del pabellón patrio chileno. Detalle que está con la piedra del carbón, ¿la ves? Y con la lamparita clásica del minero de esos años. Viste que el minero entraba a la mina con una lamparita, con esa lamparita. Ya estamos en Lota. A tu izquierda podemos ver la plaza de Lota. Y este es el paseo peatonal. Mira el calzado, gris su flex. Aquí me va a comprar las zapatas para ir al colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? No cabe yo mandarle un saludo a mi hija. Por favor. El humorista latino. ¿Humorista latino? Es que yo te conozco de chico. ¿Me conoces de chico? Ya. ¿Cuándo te vivías aquí al frente? Yo vivía ahí, al lado de los helados. ¿Tu hermana está en dónde? ¿La casada con Abello? Ella es mi mamá. ¿Ah, esa es tu mamá? Sí, yo soy el hijo de Abello. Ah. Yo también soy Abello. Ya, ya. José Abello, el de la funeraria. ¿Ah? El de la funeraria. Sí. De la mueblería y funeraria. Ah, de la mueblería y funeraria. Sí. Sí. La Cristina. Estamos en el radio del carbón. La radio del carbón. Radio del carbón. Sí. La madre del tío Dios. Sí, yo la primera vez que... ¿Cuándo te va? No, me quedo toda la semana. ¿Toda la semana qué? Toda la semana me quedo porque vamos a actuar en el teatro. Ah, ya. El domingo. A ver si después te veo. Sí, porque está muy bien. Gusto verla. Ya. ¿Tú sos Felipe? ¿Felipe? Sí, ¿qué me decís? Ah, Felipe Abello. ¿Felipe Abello? Ya, ya. Yo lo conozco de chicos, ¿usted? ¿Sí? Futa, pero usted era aquí de Lota. De Lota, sí. Claro, los papás, las hermanas. ¿Qué me decís? ¡Legio! Sí, el hotel de mí más feo. El hotel de mí más feo, no me hace. Persona, hermano, no te hace, igual que a mí. No te hace para nada. ¿Cómo se dice? La tele te hace. Te ves más guapo. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Felipe. Un saludito, no me déjate la mano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué nombre? José Montesino. Don José, si puede saludar a la cámara para YouTube. Esto sale para todo Chile y el mundo entero y para toda la vida que hay en YouTube. Ya, un saludo a Felipe y gracias por haberlo conocido en persona. Ah, no, gracias a ti. Gracias a que es un lotino. Lotino. Se le agradezco que esté aquí en la zona. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, gracias por ser como eres. Oh, muchas gracias. No, gracias a ti por ser como eres. No cambien nunca. Muchas gracias. La plata no puede cambiar a las personas. No, no. Felipe, un saludo a Lota Schwager. Un saludo a Lota Schwager. Yo soy hincha vialino, pero apoyo y respeto a todos los equipos de la zona, en especial a Lota Schwager. Gracias, Luis. Al empate Schwager. Un saludo a tu hija, ¿cómo se llama? Catalina Cruz, es tu admiradora. Catalina Cruz, un gran abrazo acá, de parte de Pancho Saavedra. Lugares que hablan. ¿Cómo se llama la polonia? Marina. 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 ¿Por qué tan mal gusto Marina? No, no, Marina. Oye, qué linda relación tienes con este joven. ¿Cuál es tu nombre? Bayron. 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 ¿Hace cuánto son pareja? Hace un año. Hace un año. Y es una linda relación. Muy linda. ¿Se proyectan para algo más adelante? Sí. Bayron, ¿a qué te dedicas tú? Soy fañanero, trabajo en la mina. Buena, buena, buena. Sí, puede decirle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal de Felipe Avello, el lotino. ¿Tú estás suscrito? Sí, obviamente. Bien, Bayron. ¿Cómo? Como primo. ¿Primo? Sí, este es mi primo. Soy hijo de don Juan. ¿Hijo de don Juan? ¿Juan Avello? Sí. ¿Juan Avello? Sí, pues yo soy hijo de José Avello. ¿Qué hijo de José Avello Paredes? Que él se fue al norte. ¿Usted es la compañera de mi mamá? Sí, mi mamá, sí. ¿Sí? ¿Está en San Pedro? Sí, mira qué bien. Qué nenita. Y Sastrería Suazo, esa de mi abuelo Reinaldo Suazo. De tu abuelo, así es. Sí. Bueno, ¿qué me decías tú? No, que pasar aquí a ver a la chiqueo. Me encanta, me encanta. ¿Este es tu local? Mío, con mucho esfuerzo. ¿Cómo se llama el local? Panadería Peatonal. Panadería Peatonal. Sí. Yo cuando vivía acá no estaba la panadería Peatonal. No, pues estaban los vivallos. Estaban los vivallos, sí. Y Casa Gallego. Casa Gallego. Grisuflex. ¿Qué conociste? Lo de la Ollelaver. Es ahí, más allá. ¿Más allá? Sí. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. ¿Cuál es tu nombre? Cielo. 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 Cielo, ¿tú trabajas por acá? Yo trabajo aquí en El Coppelia. En El Coppelia. Sí, ahí vendemos almuerzos, desayunos, por si quieren pasar a comerse algo. ¿Y tú eres lotina? Yo soy de Bolivia. De Bolivia. Estoy viviendo hace un año y medio aquí en Lota. Ah, ¿de qué parte de Bolivia? Porque nuestro canal de YouTube se ve en todos lados. De Santa Cruz, Bolivia. De Santa Cruz de la Sierra, muy bonito, conozco. Hace cinco años aquí en Lota. ¿Y qué te dio por venirte a Lota? Mi mamá se casó con un lotino, así que nos vino a ir a vivir acá. ¿Y te gustan los lotinos? Sí, me gustan lotes, la gente es bien cariñosa. ¿Y tu pareja es lotina? No, no tengo pareja. Está ahí sin pareja. ¿Y por qué? ¿Y por qué Cielo? Porque no ha llegado al indicado. No ha llegado al indicado Cielo. A lo mejor acá, alguien en algún comentario acá va a decir, me llamó la atención Cielo. Tengo 21, mido 1.59. ¿Y dónde se te puede ubicar Cielo? Aquí en Lota, en el Copelia. En el Copelia, Cielo. De Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en Lota. ¿Cómo estás? Hola, ¿tu nombre? Bastían Mardones. Bastían Mardones. Sí. ¿Cuál es el acto que nos vas a hacer, Bastían? Yo les voy a regalar los chocitos acá, con mucho cariño. ¡Loto para el mundo! ¡Somos latinos! Se volvió loco, se volvió loco. ¡Se volvió loco! ¡El chileno! ¡Bastían Mardones! ¡El chileno! ¿Qué le pareció el acto? Excelente, la gente ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno Mira, tenemos dos entraditas para el show del domingo Si alguien pudiera ir a ver Estamos en el teatro, aquí de Lota De Lota Alto Javi, por favor, dos entradas para ti y para tu pareja Que pasela, señor Sí, orgullosa me imagino Sí, orgullosa de mi esposito Reencontrándome con la gente de Lota No nos veíamos hace tiempo Que le vaya muy bien Una fotito Chao, muchas gracias Y nos vemos el domingo en el show, estamos en el teatro Este es Lota ¿Viste que yo soy de Lota? Y se acordaban de mí Muchas gracias por venir a ver nuestro show Somos todos de Lota, ¿cierto? De Lota De Lota en pelota, como digo siempre yo Con mucho orgullo Y le dije, mire, yo soy chileno Soy lotino Soy de la cantera 2 Es que acá, es que digo cantera 2 Se estremece, ¿me gusta eso? Cantera 2 ¡Ay! Se estremece Es que digo cantera 2 y ella Y si lo hago más lento Cantera Ya Les dejé unas cajitas afuera, ¿las viste? Una decía deseos Otra decía arrepentimientos Y otra talentos Ojalá hayas escrito Un deseo Un pensamiento Que pasen las cajitas Vamos a abrir Y vamos a leer Tu mensaje Voy a sacar un deseo Y dice así Deseo encontrar pololo Hoy en tu show ¡Oh! Qué desubicada, dama ¿Es usted? Eres mi pololo ¡Ah! Ah, veo que lo encontraste ya ¿Quién es la persona Que quiere encontrar Pareja, un pololo acá hoy? ¿Dónde está? Decirle a las funcionarias municipales Que por favor Se comporten Como el cargo que tienen Decirle a las funcionarias municipales Que no están en segundo medio Ya salieron del Ángel de Peredo Hace años Deseo que no se me acabe La pila del audífono Para poder escuchar bien tu show ¿Sabes, dama o varón? Eso tiene que estar cargado Desde la noche No a última hora ¿Quién es la persona? A la que se le está acabando La pila del audífono ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Se escucha! ¡Sáquenlo! A ver, ¿qué podríamos regalarle a nuestra amiga? ¡Ay, vasitos! Gentileza De Cocole Rus Producciones Que es la empresa que a mí me Me patrocina Hace entrega de ellos Javiera Carril Quien aún no sabe Que va a tener que subir Al segundo piso Javi Javiera En el segundo piso Es que es así Es bien estructurado Es bien estructurado Vamos ahora Con un arrepentimiento Me arrepiento De no haber pinchado Aquella noche Con Felipe En discoteca Las Rocas 1997 Nunca es tarde Y cuando el cielo Deje de existir Buscame a mí Somos de Los Ángeles Ah, ¿no? Eras tú entonces Igual me sirve Vamos ahora Con un talento Viñe es un festival Talento Puedo sostener una cuchara Con mi nariz Y otra con mi boca Al mismo tiempo ¿Quién? ¿Está la persona De las cucharas? Al escenario Por favor Viene bajando Yo la voy a acompañar José Con los retornos Se quedan realizando La performance Ok, ok Yo voy a ir a buscarla Vayan nomás Tranquilos Yo voy a sacar Voy a sacar un deseo Para seguir leyendo Mientras los ratoncitos Bailan Y vamos todos Aplaudiendo Para esperar a la persona Que llegue Al escenario Deseo que Felipe Sea alcalde de Lota Y aquí llegó nuestra amiga Representando al segundo nivel De Curanilagüe De Curanilagüe ¿Tu nombre es? Natalie Natalie Al escenario Natalie, por favor ¿Hay alguien más de Curanilagüe ¿Hay alguien más de Curanilagüe hoy día? Sí Me gusta Curanilagüe Es chiquitito Curanilagüe Y acogedor Recuerdo un ex de Curanilagüe Decía Bienvenido a Curanilagüe Metros más allá Gracias por su visita Por favor Querido José Tengo acá dos cucharitas Ahí van las cucharas Hace entrega de ellas Una persona que no conocíamos Y que sin lugar a dudas Lo hace mejor que nuestra producción Que como se les ocurre No encontrar cubiertos de metal En la casa chica En Lota Ahí venden O en ferretería el candado Si yo soy de las zonas Y este no me cree Vamos querida Natalie Hazlo Oh Oh Desde Curanilagüe Sorprendiendo ¿Qué le pareció ¿Qué le pareció? Dama ¿Qué le pareció? Hay premio para ella Sí, por supuesto Gentileza de mi idea Tenemos un microondas Para nuestra amiga Hay un microondas Gentileza de mi idea ¿Qué es mi idea? Mi idea es una empresa Que desde 1950 Regala Comodidad Para todo nuestro hogar Y calefacción Presente todo el mundo Y hoy Auspiciando también Nuestro show Muchas gracias Mi idea Están saqueando Ya Natalie Arranca Natalie Que eres los pacos Natalie Gracias Natalie Esta es la playa Blanca Aquí veraneaba yo Hace mucho frío Así para ir a darse un chapuzón Pero esta es la playa Blanca Curiosamente Tú puedes darte cuenta Que la arena No es blanca Uspapi No es blanca Fue blanca Cuando yo era niño La arena era blanca Yo creo que con el carboncillo Se volvió Se volvió ploma O negra Como la ves ahora Pero ya no es blanca Pero el nombre se mantiene Playa Blanca Curiosidades Seguimos conociendo un poco más De Lota Coronel Y sus misterios ¿Me está grabando usted señor también? Sí ¿Cómo están? No es tan parecido a Ricardo ¿Cómo están? Bien, bien ¿Lotino? Lotino Lotino de la cantera De la cantera De la cantera ¿Tú eres lotino también? No, soy de Mulchen De Mulchen ¿Y qué anda haciendo por acá? No, vivo acá ahora en Coronel Hace siete años Ya, perfecto ¿Y en tu caso? De San Pedro de la Paz San Pedro de la Paz Si no, yo conozco todas las zonas Yo soy de la zona Sí, yo viví muchos años en Lota En la calle Aníbal Pinto En la calle ¿Dónde está la calle La Feria? Sí Evelyn me contó ¿Quién fue? ¿Quién? Evelyn Seguel Fue La Evelyn Seguel Sí, si sé quién es Evelyn Seguel Que sabes qué Evelyn Seguel fue compañera mía En la escuela E703 ¿Cómo se llama esa escuela ahora? Ángel de Peredo Pero en ese tiempo Se llamaba escuela E703 ¿Viste que después le cambiaron los nombres? ¿Y ahí fue? ¿Mi compañero de comida cebolla en escadeche? Sí, pú Mi compañero Tapia Sí, es verdad Estamos grabando para nuestro canal de YouTube ¿De dónde son? De aquí mismo De Coronel De Coronel De Coronel Sí ¿Qué me decías? Ayer mi señora fue a tu show Ah Sí ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Bien Sí, me mandaba el video acá de rato Todos se van a mandar una foto contigo La voy a cagar El primer deseo dice Deseo pasar agosto Pero tampoco se fe se tiene, amigo Está ahí impecable Chugardad Está ahí chugardad ¿Quién te dijo, viejo, no pasa nada? Está ahí impeque No, nada Está ahí impeque O sea, obviamente Ya no rindes como antes Pero eso es natural Eso es natural Pero uno encuentra otras maneras, ¿no? Claro No se ponga ordinario tampoco, señora ¿Cuál es su nombre? Jorge Querido Jorge ¿De qué parte eres tú? De Lota Coronel ahora De Lota de Coronel Por tu simpatía, amabilidad, sinceridad Tenemos vasitos de regalos para él Merchandising oficial De Cocola Rus Producciones Que es la productora que a mí me contrata Hace entrega del donativo Javiera Carril Productora ejecutiva CEO de la compañía Gracias, Javiera Al caballero, por favor Javiera, con la sonrisa que la caracteriza Hace entrega de dos vasitos Gracias, hermano Deseo que la gente pronuncie bien mi nombre Giné No sé Y se llama Giniger No sé ¿Dónde está el señor Giniger? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se pronuncia? ¿Y cómo te lo pronuncian? Eh, hola Mi nombre es Ginier Y lo han pronunciado De muchas maneras distintas En realidad Lo dicen Ginier Ginier O como lo dijo José recién Es que José no es ejemplo de nada Pero tu nombre es Ginier ¿Cómo es José? Ginier Pero lo acaba de decir ¿Cómo es? Ginier Igual que la bebida ¿Cómo es José? Igual que la bebía No, pero Aplausos para José Y para Ginier Que tenemos Libros de regalo Gentileza de Editorial Planeta Gracias, Ginier ¿Quién te acompaña? Déjalo ¿Quién te acompaña, Ginier? Mi pololo David Y mi amigo Gerardo Vamos con ese arrepentimiento ¿Me arrepiento? No Es que creo Veo que aquí tiene que haber mucho de qué arrepentirse ¿De qué se arrepiente? De no haber podido ir a Concepción con mi esposo Porque él trabaja hoy día Y te quiere mucho ¿Cómo se llama él? Abner Axner Abner con B Abner Con B Abner Ginger y Abner ¿Cómo se dice, José? Ginier No, pero Ginger y Abner Abner ¿Y tú eres el hijo? Abner Sí, hijo de Y también te pusieron Abner Puedo entender la equivocación una vez ¿Cómo te dicen Abner? Nicolás Nicolás Salgan de acá Para ¿Cuál es tu nombre? Silvana Para Silvana Y para Abner Jr. ¿Qué tenemos en bodega? Tenemos un lindo kit De merchandising oficial Cocolerús Con vasitos, bolsitas y chapitas para el refrigerador Es un kit completo De merchandising oficial Que se entrega Javiera del Carril Un kit completo Que tiene Un vasito Un prendedor Y preservativos Para Abner Jr. Sí Preservativos Para Abner Jr. ¿Estás en pareja, Abner? Sí Estoy en pareja Sí, estoy en pareja Grande, campeón Y me saludas a tu madre ¿Sí, sé? Vamos ahora Con un talento Canto como Ricardo Arjona Sí ¿Quién? ¿Quién? Te conozco ¿Quién? Yo sé que estás nervioso También es mi primera vez ¿Quién canta como Ricardo Arjona? Al escenario, por favor Yo soy Ricardo Arjona Y mientras baja ¿Ya viene la persona? Ya viene la persona Y mientras viene Saquemos un siguiente talento Siguiente talento Sé tocar el trombón ¿Quién se maneja En ese hermoso instrumento De viento? Trombón ¿Quién tiene La caja toréxica tal? Querido ¿Te manejarías con el trombón? ¿Cuál es tu nombre? Juan Querido Juan ¿Qué edad tiene Juan? 21 ¿A qué te dedicas Juan? Estudio ¿Va pasando Arjona? Oh ¿Estarías ahí para desafiarlo? ¿Estarías ahí para desafiarlo en el trombón? Estás saliendo para todo el mundo En YouTube Para toda la vida Estás saliendo en YouTube Para toda la vida ¿Te animas con el trombón? ¡Te animas con el trombón! Tenemos a Arjona Y tenemos al hombre del trombón Sacamos un talento más Siguiente talento Bailo y recojo un pañuelo Con una botella en la cabeza Qué loco Loquísimo ¿Quién es la persona? Este show se llama así Loquísimo En YouTube te puedes buscar Loquísimo Ya ¿Quién es la persona Que se pone arriba de la cabeza? Oh Al escenario Por favor Dama También Ya Tenemos a los tres competidores ¿Qué canción nos crees Interpretar de Ricardo Arjona Querido Eric? Si me dices que no Oh Qué directo que eres Te dedicas a A cantar de manera profesional Es un hobby Lo haces como una manera Netamente hobby ¿Y a qué te dedicas profesionalmente? Soy profesor Profesor y árbitro de fútbol profesional Oh Expúlsame Escuchamos Con respeto Árbitro profesional Y como le deben gritar en todas las canchas Qué buen desempeño Señor árbitro Si me dices que no Piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Ay mejor dime que no Y lánzame en sí Como un puntagotas Dime que no Pensando en un sí Y déjame el otro a mí Que así se me pone fácil Que el amor se hace frágil Y no para de soñar Si me dices que no Dice Te acompaña Dime que no Y lánzame un chica buflajeado Que hábame una duda Y me quedaré a tu lado Aplausos para nuestro amigo Y debido a sus constantes desafinaciones Hay tarjeta amarilla Para él Pero bien Gracias querido Eric Continuamos Con quien nos encontramos ahora Querido José Siguiente talento ¿Cuál es tu nombre? Juan Tenemos a Juan Juan por acá Tu talento decía Tocar el trombón Estamos con una pana aquí ¿Quién tiene un trombón? ¿Sabes quién tiene un trombón? Acá en el teatro Tenemos trombón Tráete el trombón Queremos agradecer A don Carlos Rodríguez Que es la persona Que toca el trombón Acá en el teatro Y que no pudo venir Porque está con COVID Pero nos dejó su trombón Ayer vino a dejarnos el trombón Ya estaba bien enfermo El día anterior Había estado hasta tarde tocando Pero nos ha traído su trombón Está con una alergia Los labios es terrible Los labios totalmente deformados Pero vino a dejar su trombón La lengua se le partió en dos Fíjate Por una alergia que tiene Y hasta ayer había tocado el trombón Mira Como son las enfermedades Querido Juan Por favor Juan Te escuchamos Desafiando a Ricardo Arjona Eric ¿Qué se ríe usted señora? Mira la burla Gozando De que un pobre muchacho Vamos Juan Ahora sí A callar bocas A ver ¡Oh! ¡Lo hizo! Un poco más Un poco más Si clasificas Perfecto ¿Quién te acompaña hoy día? Mi hermana Y mi cuñado Mi hermana y mi cuñado Los más avergonzados Ahí están Ahí están Ahí están Y vamos ahora Con el tercer talento Uno de estos talentos Llevará Un importante premio Tenemos nuestro siguiente talento Amiga ¿Cuál es tu talento? Buenas noches dama Hola Yo bailo Con una botella en la cabeza Bailo folclore Y recojo un pañuelo Que igual es especial Con la boca Mientras tengo la botella Perfecto ¿Cómo la ves? Hermosa Súper bien Buenísimo Los tres participantes Se ponen en línea Adelante Eric Primer participante Recibe el aplauso Del público Profesor Árbitro Hermoso Tenemos Una caja torácica De acero Aplausos para Juan Y desde el Paraguay De nuestra amiga ¿Su nombre era? Madeline Madelines Entre Ginger Madeline Y Abner Aplausos para ella Aplausos para el profesor Aplausos para Juan Aplausos para Madeline Gracias Madeline Para Madeline Tenemos Libros Gentileza De Editorial Planeta Para el querido Profesor Eric También tenemos Libros De Editorial Planeta Gracias Profesor Gracias Madeline Juan Tú tienes claro Lo que se viene ¿No? Muchas gracias Gracias Tú tienes claro Lo que se viene ¿No Juan? Venirte con nosotros A Santiago Giras Viajes Excesos Sexo Más drogas ¿Nos das La última Interpretación Del trombón? Y ganó 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 ¿Qué tenemos Para nuestro Querido Representante De la zona Del carbón? Tenemos Gentileza De mi idea Un refrigerador Para nuestro amigo Un refrigerador Y va El hermano Y el cuñado La novia Y van Al escenario Acompañan 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 también Ganó 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 Hay un Refrigerador Bailan Los ratoncitos Gracias Gracias Madeline Gracias Al profesor Gracias A cada uno De ustedes ¿Qué pasó Querido Juan? No le gustó El color No, quiero Agradecer Por la oportunidad Que me Diste No Se lo ganó Maestro Se va La familia A ver ¿Quién te acompaña Hoy día Querido Juan? Mis dos hermanos Mi cuñada Y mi cuñado Claro Ahora en los momentos De De éxito Está toda la familia Cuídenlo Porque es un gran valor ¿Hace cuánto Que son pareja? Hace un año Un año Besa Y abraza A su hombre Ah Perdón No, no me quiero meter En la Las cagué Parece ¿Quién es la pareja? Nadie Yo no tengo pareja Estoy soltero Estoy solito Bueno, pero con esto Ya es momento Y quizás No, ¿por qué? A veces El amor primero Es el amor propio Y con este beso Ah Gracias querido Aplausos para él ¿Cómo? Una foto Sí, por supuesto Gracias querido Gentileza de mi idea Gracias mi idea Calidad siempre En mi hogar Así era más o menos Muchas gracias Aplausos para todos Ratoncitos Gracias Ya ratoncitos Váyanse Váyanse Vuelven a los ratoncitos Se va a los ratoncitos Volvemos al espectáculo Disimuladamente Le gritan el premio A Juan No, ¿cómo te le ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Son bromas también Ya Amigos Amigas Muchas gracias Gracias Por haber venido A ver nuestro show Gracias Lota Ojalá nos volvamos A encontrar Abrazo para mi público De arriba Público de abajo También Chau Hasta siempre Buenas noches Que tengan una gran semana Chau ¿Cómo la pasó hoy día? Lindo Maravilloso ¿Cuál fue su momento favorito del show? Todo Yo era la que me reía mucho Me encanta Felipe Me encantas tú Y los ratoncitos también Muchas gracias Así que Muy feliz Con el teatro Ojalá no se desaparezca Por mucho tiempo ¿Qué deseo escribieron? Ella ¿Qué deseo escribiste? Yo Pedí de deseo Viajar A un lugar del Caribe Dos veces al año Ah, pero bien específico el deseo Sí ¿Y compraron un vasito y tú? Mira, hasta bolsa Bien ¿Y cómo te va a ir? Excelente Son bonitas las bolsas Sí Súper buenas Hace el acto Falta el copete Hola Gracias por quedarse Gracias por quedarse Hola, ¿cómo están? La bendición Que estés muy bien Y gracias por haber venido Sí, estamos Estamos Muy bien Chao, nos vemos Que les vaya bien Estamos de Arauco De Arauco Saludos a Arauco Hola Qué bien se pasa en Lotas Qué bien se pasa en Lotas Yo puedo ir A distintos lugares del mundo Pero siempre Voy a regresar acá Porque esta es Lota Mi tierra natal Si es kanske vanity Estamos de Atauco Filmen Voces Vamos Vamos Chau Lembre Gracias por ver el video.